Jesús Collins es el capitán de Pionero Universitario, equipo que esta temporada debuta en el Torneo Nacional de Futsal. Los Cremas realizaron su presentación oficial y prometen ganar el título de la División de Honor. Este fin de semana se realizó la presentación oficial del equipo de Futsal Pioneros Universitarios, quienes jugarán este 2015 en el Torneo Nacional. El plantel dirigido por la entrenadora Vivian Aires se encuentra más que entusiasmado y prometen salir a la cancha con la única intención de llevarse el campeonato. Campeonar, es lo que queremos, es lo que estamos trabajando, es el trabajo que vamos a reflejar en la cancha. Eso es todo, campeonar, para eso trabajamos. ¿Para ti qué significa estar en el equipo de Futsal de la U? Para mí, una ilusión cumplida, porque yo soy hincha universitario, vengo de Pioneros en una fusión, pero muy hincha universitario, ahora estoy en el equipo más grande del Perú. Entonces, es una buena, una gran responsabilidad que la llevo con humildad. Bueno, yo al hincha, como siempre, los hinchas me conocen, le digo una vez más que el Ministerio de Deportes va a luchar para el título, como siempre lo ha hecho y como siempre, verdaderamente, la gente cree en lo que es Futsal, cree y que nos apoye, dándonos aliento, que vamos a ver resultados este año 2015 en lo que es Futsal, hermano. ¡Gracias!